Cristel, que es una cantante que empezó así y ahora tiene 12 años. Me encanta conocerte. ¿Y por qué no cantan un pedacito a capela? Nosotros le decimos de este tema a las dos juntas acá, ¿puede ser? Pero claro. ¿Ya? Canten el coro. ¿Te la sabes? Ok. A ver. Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede. Que lo agobia en los momentos en que no estoy en la vida. Que siempre me había esperado que era aquel. La que su mamá quería pa' que fuera su mujer. ¡Ay! El coro. Y esto. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre supe pero no hice caso. Que ni se te ocurra aparecer por aquí, aparecer por aquí. Tienes dedos y cuerpos baratos. Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti. Siempre supe pero no hice caso. Que ni se me ocurra estar de nuevo junto a ti. Estar de nuevo junto a ti. Mi corazón aguanta más fracasos. ¡Aplauso para Crister, para Marcos! Estamos acá. ¡Qué bien! Ahora que viene acá a ustedes también. Esta es la onda de la movida. Hasta Peter Veneno apareció ahí. ¡Peter! Perdóneme muchachos. Hola Peter, ¿qué tal? Mientras estamos observando todo lo que ocurre arriba, nosotros tenemos... Sí, Peter, le damos el pase a Sergio. Grita, Sergio. Sí.